En Radio Cántico Nuevo presentamos sus experiencias migratorias con el abogado Andrés Mejer. En estos 30 minutos de programación, usted es el protagonista. Llámenos, haga sus preguntas y el abogado Andrés Mejer contestará. Aquí comienza sus experiencias migratorias. Muy buenos días a todos ustedes, los saluda María Elena Cruz y estoy acompañada como siempre por el licenciado Andrés Mejer, quien está con nosotros. Le damos la bienvenida al licenciado, ¿cómo está bien? Muy bien, gracias María Elena. Bueno, después de un tiempo estamos aquí para poder nuevamente comunicarnos con nuestros amigos oyentes e informarle de cosas importantes que han sucedido esta semana que acaba de pasar. Y dos cosas importantes vamos a conversar el día de hoy, licenciado. Una de ellas es acerca de la suspensión que se provoca gracias a que un juez rechazó la petición del presidente Trump de que no se siguiera dando el TPS, la protección temporal, a Haití, El Salvador, Sudán y Nicaragua. Y entonces, como nuestra audiencia obviamente sabe, hemos hablado bastante de esto, que en los últimos dos años Trump ha ido a casi cada categoría de grupo de gente que tiene TPS. TPS, ¿qué es TPS? TPS, ¿qué es TPS? Algo malo pasó en este país, por ejemplo, terremoto, guerra y por resulto de lo que ha pasado, los inmigrantes que están adentro de los Estados Unidos en ese tiempo, no lo que viene en el futuro, pero en ese tiempo, pueden aplicar para quedarse aquí en los Estados Unidos temporariamente. Y eso, hay muchos grupos que han recibido ese beneficio en los últimos 20 o 30 años, los hondureños de Nicaragua, El Salvador, principalmente también de Haití, de Syria. Entonces, en los últimos dos años, lo que la administración de Trump ha tratado, o no, no ha tratado, ha hecho, es decir, mira, este grupo de gente que recibieron esta protección, bueno, las condiciones en que le dieron ese TPS, esa protección, ya no existen y por ese motivo ya pueden regresar. Eso es lógico, es una manera para aplicar la ley, pero cuando uno piensa, bueno, por ejemplo, de los salvadoreños, están aquí desde 2001, hay gran porcentaje de ellos que ya están casados, que tienen hijos nacidos aquí, que la única vida que ellos tienen, esos niños, estuvieron aquí en los Estados Unidos todos estos años. Entonces, la familia ahora va a tener que, si le eliminan el TPS, entonces los padres, o el papá, o mamá, ahora pierden ese beneficio, eso quiere decir que tienen que regresar a su país, bueno, tienen que salir. No importa si han comprado casa, no importa si algunos de sus familiares son ciudadanos americanos, no influye. Todos tienen que ir, tienen que vender su propiedad, cerrar sus negocios e irse. Bueno, entonces, hubo una demanda en contra Trump en California y fue adelante del juez Edward Chen y lo que pidieron, dijeron, mira, tiene que parar, señor juez, por favor, para la parada de este programa en aplicando a cuatro grupos. A los de El Salvador, de Nicaragua, de Haití y de Sudán. Porque hay más de 300 mil personas en total que recibieron ese beneficio y algunos de ellos están aquí muchísimo tiempo. Entonces, lo que este grupo hizo es decir, mira, lo que Trump está tratando de hacer es afectar a los morenos, afectar a los hispanos, cualquier persona que no es blanco, que viene de afuera de los Estados Unidos en la manera que la administración lo piensa. Y dice, mira, la razón por qué pararon el programa no tiene nada que ver con las razones que dijeron es opuesto. En mirar las palabras, los mensajes textos, lo que Trump ha dicho en los últimos dos años, antes que fue presidente, el juez encontró en su opinión que, bueno, Trump es racista. Y la única razón por qué está parando este programa es porque, bueno, son inmigrantes y no son de Europa, son de otras partes del mundo. Entonces, el juez dio esa decisión inicial. No es la última decisión. Esto, va a haber otras fechas, va a haber otras audiencias, va a haber una decisión final. Eso también se va más probable a la Corte de Apelación y después a la Corte Suprema. Entonces, esto es simplemente empezando esa pelea y puede tomar más de dos años. Eso quiere decir que es posible que esto no se va a resolver antes de las próximas elecciones para presidente. ¿Qué va a pasar en el futuro? No se sabe. Lo bueno para por ahora es, inmigración va a tener que aceptar renovación del TPS, pero todavía no nos ha informado cuándo y cómo y qué va a pasar. No se sabe. Como DACA, tenemos que más de 800 mil personas que están aquí, que aplicaron, que tienen permiso de trabajo, que tienen protección de deportación. Y ahora Trump, y ahora, ándense. Entonces, esto es, y pararon la parada de DACA, yo sé que es un poco ilógico, pero es porque Trump dice, bueno, vamos a eliminar el programa. Entonces, un grupo de gente toman una demanda y dicen, mira, la parada del programa no es propia por las razones que tú hiciste. Y por ese motivo, un juez, o unos cuantos jueces ya, en el caso de DACA, han indicado que no pueden parar el programa en la manera que lo han hecho. Ahora, cada una de estas decisiones van a ser apelados. Algún punto más probable va a llegar la Corte Suprema. Y mira, ahora hay cinco jueces que sin duda son conservativos, son republicanos. Y, bueno, no se sabe cómo van a decidir todavía. Pero una cosa es obvio, que todo va a cambiar. Y va a cambiar drásticamente en algunas circunstancias. Y a nosotros no va a cambiar mucho. Pero, eso vamos a ver. Lo importante, licenciado, tal vez sea que tienen que saber nuestros amigos oyentes qué es lo que tendrían que hacer ahorita en esta circunstancia donde no hay nada claro todavía completamente. Bueno, tiene que seguir en contacto con su abuelo. Porque, por ejemplo, lo de Haiti. Le dieron solo seis meses para... Le extendieron esa protección por solo seis meses. Yo pienso que esos seis meses ya pasaron. Ahora más probable van a poder renovar. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. ¿Me entienden? Inmigración todavía no ha indicado cómo va a aceptar esa decisión. Entre medio, no, bueno, no tiene mucha opción. Lo tienen que aceptar. Pero, si yo aplico para renovar el TPS de Haiti, a lo mejor me lo niegan y ahí lo tengo que llevar a corte. Entonces, en los días o semanas que vienen. Mira, esto es algo que solo pasó unos días atrás. En los días y semanas que vienen, vamos a saber más en cómo renovar esa protección. Ahora, los de El Salvador, ¿qué pasa a los hondureños? ¿Me entienden? Porque ellos no fueron incluidos. Entonces, todo esto vamos a ver en las semanas y los días que vienen. Cierto, hay un grupo que está siendo incluido, ¿verdad? Exacto. ¿Y por qué? No sé. A lo mejor, bueno, la gente que aplicaron era de cierta parte del mundo y no todos fueron incluidos porque no todos. No era, el caso no era representante a cada persona que tiene TPS, solo a ciertos grupos. Otra, segunda cosa de noticias que es súper importante que nuestros clientes y la audiencia escuchen. Hemos hablado aquí más de una vez que la Trump administración piensa que el problema más grande de los Estados Unidos es inmigración. Que los inmigrantes son todos criminales y se tienen que encontrar y deportar en cualquier manera posible. Eso es la manera que este presidente está efectuando su poder, sus órdenes en contra de los inmigrantes en general. A todos los inmigrantes. Inmigración legal e inmigración ilegal. ¿Me entienden? Sin documento. No le importa, no quiere inmigrantes. Eso es la mentalidad que vemos ahora. Entonces, en ese contexto, lo que Trump está tratando de hacer es en cada manera posible que pueden encontrar y descubrir estos criminales, los que son inmigrantes, solo por entrar aquí sin permiso o por entrar con permiso y sobrepasar. Son indocumentados, son ilegal y también son inmigrantes. Ese es el pensamiento. Entonces, en lo de último dos, tres semanas, a lo mejor ya un mes, más de 41 padres, personas que son, hombre, mujer, lo que sea. Entonces, que ellos fueron a decir, yo voy a tomar responsabilidad de este niño inmigrante que lo encontraron en la frontera. Entonces, le dan la oficina de refugio que está en cargo de niños menor de edad durante el tiempo que están procesando su deportación o peleando su caso. ¿Tienes temor a ser deportado? Les presento al abogado Andrés Mejer, autor del libro Califica para Estatus Legal en los Estados Unidos. Andrés, cuéntanos, ¿cómo tu libro puede ayudar a nuestro público? Mi libro puede educar a las personas y ayudar a eliminar los miedos que causa la inmigración. Ya lo sabe, llame por su libro gratis y el abogado Andrés Mejer también le dará una consulta gratis. Solo llama al abogado Andrés Mejer. Lo ponen en costudia con alguien. Esa persona puede ser familiar, puede ser amigo, puede ser conocido, lo que sea. Pero alguien que toma, dice, mira, esto es mi tío, mi prío, lo que sea. Uno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguien se presenta al border o lo encuentran tratando de cruzar y entrar a los Estados Unidos sin permiso. Inmigración lo encuentra, lo toman los güeyes, no tiene antecedentes, es un niño menor de edad y está aquí solo. Entonces, ven, ok, le preguntan, ¿tienes a alguien que puedes llamar? ¿Cómo me entienden con quién? Entonces, sí, tengo mi tío, tengo mi primo, tengo mi padre, tengo mi mamá. ¿Cuándo le va? Mira, puede ser que su papá no lo ha visto en 10 años. Eso también está pasando. Entonces, ¿qué es lo que la oficina hace? Toman esa información, se comunican con este familiar o amistad. Ahora, esa persona se presenta a una oficina de inmigración, lo toman los güeyes, firman ciertos documentos y le dan custodia. Ahora, si la persona está en Texas, le van a poner en un avión a entrar aquí a los Estados Unidos o en Arizona o lo que sea. Lo van a mudar de donde están a donde está la persona que está tomando custodia. Bueno, en el último mes, más de 41 de esos inmigrantes que le tomaron los güeyes, revisaron, fueron detenidos por inmigración. Ahora, ninguno de ellos fueron detenidos en la oficina inicialmente. Esto pasó después, porque ya saben dónde viven, ya saben dónde trabajan, ya saben sus güeyes, tienen su información. Ninguno de esas 41 personas tenían delitos. Ninguno. El único problema es que estaban sin permiso. Nada más. No eran criminales en el sentido que, bueno, salió a la cárcel después de cinco años por haber, you know, tratado de matar a alguien, ¿me entiendes? Nada de eso. Ninguno de estas personas, repito, tenían delitos o orden de deportación. No eran criminales en el contexto de cómo nosotros lo pensábamos. Solo en el punto de vista de que están aquí sin permiso. Ok. O sea, que cualquier persona que quiera hacerse cargo de los niños, de estos que son detenidos y que fueron, son liberados, no necesariamente tiene que tener documentación acá en el país. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Que uno no se hable, uno no habla con inmigración, uno no se comunica con inmigración si no tiene estatus legal. Y 100% no entra en su oficina a darte los güeyes porque en este clima a lo mejor uno no sale. Yo tengo clientes ahora que están en proceso de deportación y quieren aplicar para asilo o leer 10 años o algo que cualifican. Pero el problema es, la mejor persona para dar testimonio en su favor es alguien que está aquí sin permiso. Entonces, mira, 5 años atrás, 3 años atrás, había un riesgo. Yo soy indocumentado. Yo quiero dar testimonio en cómo me atacaron a mí y a mi familia cuando yo estaba en mi país. Te he dado un ejemplo, obviamente. Esto no es real. Pero antes yo podía ir a la corte de inmigración, no al lugar de detención, dar mi testimonio. Me voy, me dejan salir. Hoy no es tan seguro que te dejan salir. ¿Me entienden? Entonces, y obviamente yo no estoy ahí para recibir un beneficio. Yo estoy para dar prueba, para apoyar mi primo, mi tío, mis padres, lo que sea. Porque algo me pasó a mí y yo sé, yo tengo peligro y ya que es mi familiar, él o ella tiene peligro ahora. Entonces, es peligroso. Al fin de día, no puede tener, no debe tener contacto con inmigración si está indocumentado. Punto. Si tienes alguna pregunta sobre tu situación, mira, llama con nosotros, comunica a la oficina, triple 88880307 y averiguamos tu situación específicamente. No quiero hablar de algo tan personal por el aire, ¿me entienden? Porque estamos en vivo en la radio y también en Facebook, en la página Andrés Mejerlao, LW. Y mira, entonces, vamos a, lo que hemos hecho últimamente es enfocar en capítulos distintos de mi libro, Calificas para Ser Legal. Entonces, hoy quería hablar sobre delitos y ciertas ofensas. Pero esto es lo que pasa cuando hay decisiones como estas que son tan importantes a nuestra comunidad, que, bueno, casi todo el programa pasamos a hablar sobre las noticias, que es lo que ha hecho Trump en los últimos días. Pero es que es importante, licenciado, además, ser consciente de las cosas que son más beneficiosas para nuestros amigos oyentes, por eso no perdemos el tiempo. Estamos haciendo cosas útiles para ellos. No, seguro. Déjeme recordar una vez más el teléfono al cual pueden llamarlo, es el 88880307, 88880307, es el teléfono del licenciado en tres meses. Usted puede llamar en cualquier momento y, pues, hacer una cita para una consulta, porque como él nos mencionaba, pues, cada caso es independiente y personal, ¿verdad? Totalmente. Si quiere hacerlo ahora mismo, llamándonos al teléfono de la radio, puede llamar al 908-558-0126, es el teléfono del que usted puede marcar para que haga sus preguntas directamente con el licenciado Andrés Mejeri. Y como él nos estaba mencionando, pues, es tiempo también, nos queda un poquito de tiempo, licenciado, para poder hablar acerca de su libro, porque él es también autor, escritor de libros sobre inmigración. Así que vamos a hablar acerca del capítulo 2 de uno de sus libros, que tiene que ver con las felonías y crímenes de moral. Exacto. La última vez que hablamos sobre este tema, este capítulo, capítulo 2, hablamos en el contexto, mira, que hay cuatro categorías de inmigrantes, cuatro estatuses. Uno es ciudadano americano, uno es residente legal, uno está aquí con un permiso temporario, como TPS, pero algún permiso como estudiante, visitante, turista, lo que sea, algún categoría, y el último es indocumentado. Entonces empezamos la conversación ya como dos, tres semanas atrás, hablando de este capítulo, ¿qué son los estatuses distintas, las categorías distintas que un inmigrante puede tener? ¿Por qué? Porque un delito le afecta totalmente diferente si uno está indocumentado, por ejemplo, o si uno es ciudadano americano. Si uno es ciudadano americano, bueno, no importa si me encuentro culpable de matar a alguien, no me van a deportar, a lo menos que recibí la ciudadanía por fraude. Y en otras ocasiones hemos hablado que Trump está buscando a los que aplicaron sin permiso y lo quiere deportar. Eso ya está haciendo también. Entonces, hoy quiero hablar sobre delitos agrivados. Ahora, hay tres categorías distintas de delitos y le recuerdo a nuestra audiencia, esto es ley federal, no del estado, porque mira, hay más de 50 estados. Cada uno tiene sus leyes distintas sobre qué es un crimen, qué son los requisitos. Por ejemplo, si yo robé algo, bueno, ¿cuándo es más serio que el otro? Si me robé este lápiz que cuesta, yo qué sé, un dólar o el televisor que cuesta mil dólares o 500 dólares o lo que sea. ¿Qué son las consecuencias para cada uno? Cada estado tiene su opinión un poco distinta. Inmigración es federal. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el delito en el lugar donde pasó en ese estado y cómo inmigración lo va a revisar y lo va a aplicar en el caso del inmigrante? Entonces, hay tres categorías distintos. Uno es un delito agrivado. Segundo es un crimen con conducto inmoral. Y el tres es tener drogas, vender drogas, tener en su persona, usar, lo que sea. Esos son los tres categorías distintos y cada uno le afecta un caso distinto, depende si uno es ciudadano, residente legal, turista o indocumentado. Obviamente, indocumentado tiene menos protección que cualquier otro porque no es que tiene estatus legal, es que no tiene estatus legal y por eso tiene un problema. Pero, delitos son delitos. Entonces, inicialmente, un delito agrivado no era agrivado. ¿Me entiendes? Cuando lo crearon en 88, estaban hablando de alguien que se encontró culpable de un delito agrivado. ¿Qué es lo que era? ¿Mató a alguien? ¿Estaba vendiendo armas? ¿Estaba vendiendo drogas? Eso es todo. Había tres o cuatro cosas, nada más. Hoy, hay más de 30 categorías distintos. Porque cambió en 97 y ha cambiado en 2002. ¿Me entiendes? Lo han... Cada vez que hacen un cambio a inmigración, no es normalmente favorable para el inmigrante. En el sentido que, antes, si me encuentro culpable de un delito agrivado. Yo sé que no te he explicado qué es lo que es un momento. Pero, ¿qué son las consecuencias si hay una decisión de un juez que el delito en que a mí me he encontrado culpable es un delito agrivado? Bueno, no puedo recibir fianza. Me van a dejar detenido. Hay ciertos... No cualifico para recibir ciertos caminos de ser legal. Por ejemplo, la ley de 10 años no me ayuda si yo vende drogas. Calificas para ser legal. ¿Quieres saber? Solo llama al abogado Andrés Mejer. Calificas para ser legal. Calificas para ser legal. Calificas para ser legal. No tenía drogas. No puedo aplicar para eso. El juez no me va a dejar salir de detención por lo menos seis meses a un año y voy a tener que demandar un corte distinto para que me den la oportunidad para poder pedir salir confianza. No es automático. La ley ha dicho que el juez no tiene discreción en considerar si alguien merece salir. Ahora, si yo lo demando a la corte federal, a lo mejor un juez dice, ¿sabe más? Tú estás detenido demasiado tiempo, no es justo, no te pueden dejar quedarte detenido por vida, entonces tú puedes aplicar para que te den una audiencia para recibir fianza. Pero eso no quiere decir que el juez me lo dé, solo que me da la oportunidad. Entonces, delito agravado viene de Congreso. Punto. Hay más de 30 categorías distintas y las consecuencias, si un juez de inmigración decide que a mí me encontraron culpable de un delito agravado, bueno, no salgo de detención. En ciertos casos, si mi esposa es americana y quiere aplicar para mí, no importa, no voy a poder recibir mi residencia simplemente por ese delito. Me puede prevenir. Entonces, es súper importante que uno, si te acusan de algo, no vaya a corte sin un abogado. Punto. Si eres ciudadano americano, bueno, es algo distinto, no te van a poner a deportar. Pero si eres un inmigrante, no importa si eres residente legal. Si tienes delitos, no viajes de los Estados Unidos y no vayas a corte sin un abogado. Y necesitan a alguien que entiende delitos, número uno, obviamente, un criminalista, pero también a alguien que entiende inmigración. Porque ganar el delito, que no te encuentras culpable de lo que te acusan, pero a lo mejor minimizarlo algo menos. Y que después de deporte no te ayude tampoco. Mejor pelearlo adelante del juez sobre el delito. Porque ahí, por lo menos, no es solo un juez. Tienes un juicio. Tienes otros doce personas que a lo mejor te pueden decir, ¿sabes más? No pienso que eres culpable. En la corte de inmigración, el juicio es el juez. Punto. Él o ella decide, nada más. Importante que tenga un abogado que conozca de los dos campos, ¿no? Porque a veces se conoce uno y el otro no, y se le cuidan cosas que obviamente pueden perjudicar a la persona que está tratando de solucionar un problema. Exacto. Entonces, y veo que estamos casi listos. Entonces, solo quiero, para terminar el tema, estamos hablando de robo a nivel alto. Mandar impuestos falsos. ¿Me entienden? Hay demasiado inmigrante que lo hacen, que dicen que están casados cuando no están casados, que ponen información que hay dependientes, que no tiene dependientes, ¿me entienden? O no puede comprobarlo. Tienen que tener mucho cuidado. Si te encuentran culpable de haber falsificado impuestos, estás frigado. No presentarte a corte cuando tienes, cuando te están defendiendo en un delito. ¿Me entienden? Solo por no presentarte, te pueden deportar. Abuso sexual y otros. Matar a alguien. Entonces, solo te quise dar ciertos ejemplos. En la semana que viene, hablaremos de crímenes inmorales. Es un nivel un poco menos, pero también hay consecuencias, bueno, para un inmigrante, cualquier delito. Sí, claro. Hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, licenciado, ahora sí nos ganó el tiempo. Tenemos que despedirnos. Ha sido una mañana fructífer. Hemos tocado varios temas. Definitivamente, pues, a nuestros amigos oyentes, si quieren volver a escuchar este tema que hemos estado tocando, en la página de Facebook del licenciado Andrés Mejer, usted puede encontrarlo, como Andrés Mejer Lau, usted tiene ahí todos los temas que hemos ido desarrollando. Pero si quiere hacer una consulta personal, puede llamar al 888-888-0307, 888-888-0307. Licenciado, terminamos por el día de hoy. Hasta la próxima. Adiós. Dios te bendiga. Igualmente. Sintonice al conferencista, autor y abogado Andrés Mejer. Son los lunes y viernes a las 9 y 30 de la mañana. Comunícese con el abogado al 888-888-0307. 888-888-0307. Sintonice al conferencista, autor y abogado Andrés Mejer, todos los lunes y viernes a las 9 y 30 de la mañana. Comunícese con el abogado al 888-888-0307. 888-888-0307. El abogado Andrés Mejer.